el día de hoy quiero mostrarles cómo digitalizar esos patrones que ya tenemos en papel lo primero que tienes que hacer es ubicar tu patrón en una pared preferiblemente blanca o de superficie uniforme y pegarlo con cinta adhesiva si tienes un solo patrón para digitalizar tendrás las medidas de altura y de ancho que ya conoces si no si tienes más de uno yo te recomiendo que coloques como en la imagen una cinta métrica o como yo hago en mis patrones o te hagas tu cuadrito de 10 por 1 y se lo coloques tanto en la parte inferior como en la parte lateral a tu patrón en ahí en la pared para tomar la foto que perfectamente lo podrás hacer con tu celular debe de estar totalmente frente a tu patrón no debes estar ni abajo ni por encima de él totalmente perpendicular con esto vamos a evitar el efecto perspectiva más o menos así debe ser la posición como te coloques esa imagen la vamos a guardar en nuestro computador y luego abrimos corel draw para importarla una vez allí procedemos a validar cuáles son las medidas con las que vino esta imagen entonces tenemos la cinta métrica y eso era justamente lo que queríamos que ella hiciera darnos unos valores de medidas que eran los reales para compararlos con las medidas que trajo entonces yo voy a medir desde el 10 hasta el 20 que sé que son exactamente 10 centímetros y voy a comparar en mi corel draw esa foto de qué tamaño trajo esos 10 centímetros me dice que 1,35 debo hacer lo mismo con la vertical porque la imagen no se trae proporcional lo mismo que traiga de ancho no es lo mismo que va a traer de alto entonces nuevamente vamos a utilizar la herramienta de medir y volvemos a tomar de referencia 10 números que veamos puede ser del 10 al 20 del 20 al 30 los que se vean con más nitidez en la foto entonces nosotros igual como el patrón es físico lo tenemos en la vida real lo podemos medir y sabemos que esta talla m mide 46,78 de alto y 19,56 en su parte más ancha que es la cadera entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente así pequeña cómo está yo la voy a digitalizar con la herramienta baser que ya hemos usado anteriormente en este momento lo voy a acelerar para que pase más rápido ya que en el vídeo que les indicó acá arriba se explica con detalle el paso a paso vamos a recordar entonces que las medidas son 46,78 por 19,56 lo que voy a hacer en esta oportunidad en vez de utilizar las matemáticas es utilizar la herramienta que trae CorelDRAW voy a trazar una línea de medida que mida los 46,78 de altura que tiene mi molde una vez trazada esa línea yo la puedo ir ajustando pero recuerden que estamos hablando de milímetros es decir que la diferencia que pueda haber es prácticamente insignificante vamos a agrandar un poco estos números para verlos mejor y poder ajustar con más facilidad para eso tenemos que volver a la herramienta cursor a la primera que es para señalar y luego vamos a donde están los puntos de las letras y lo subimos creo que 72 puntos queda un poco mejor ya que está trazada la línea tocando en los extremos de ésta la podemos ajustar arrastrándola hacia arriba o hacia abajo para acercarnos más al número que necesitamos lo siguiente que debemos hacer cuando ya estemos conformes con el número que logramos allí es tomar nuestro patrón y colocarlo haciendo coincidir con el extremo de esa línea en este caso arriba a la derecha y lo hacemos crecer al ándolo de la esquina inferior izquierda allí ya tenemos la altura deseada ahora nos queda validar el ancho y el procedimiento es el mismo vamos a volver a tomar la herramienta de medida y la vamos a colocar al principio donde se cruza con la línea vertical y la vamos a extender hasta los 19 centímetros que sabemos que debe medir nuestro patrón como vemos está el patrón más ancho que las medidas correspondientes es lo que vamos a hacer ahora ajustar debemos estar pendientes de que el candado esté abierto para que ella no nos cambie también la altura al hacer una variación del ancho nuevamente vamos a agrandar un poquito estas letras para estar seguros de qué es lo que estamos haciendo con estos números y vamos a tratar de acercarnos mucho más a esa medida de 19,56 acercándonos un poquito con las teclas control más vamos a tratar de ver si podemos tener un poquito más de precisión yo creo que ahí es suficiente bastante cercano a la media real y lo siguiente que tenemos que hacer entonces es ajustar el ancho arrastrando de este punto hasta llegar a igualar con la línea que habíamos trazado con el extremo de la línea que habíamos trazado y es así como tenemos ya digitalizado nuestro primer patrón ya les corresponde a ustedes continuar con las demás piezas de este patrón para que ya puedan empezar a trabajar con sus estampados les agradezco muchísimo haber llegado hasta aquí recuerden suscribirse activar sus notificaciones y si el contenido que estoy compartiendo les gusta por favor también denle like muchísimas gracias y 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